Buenas noches, los saludamos desde el Palacio Presidencial de Miraflores por instrucciones del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha ordenado la emisión del siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa a la ciudadanía en general y a los pueblos hermanos del mundo sobre los ataques armados perpetrados durante la tarde de hoy, martes 27 de junio, contra las sedes del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Tribunal Supremo de Justicia como parte de una escalada golpista contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones. Ambos ataques fueron efectuados desde un helicóptero Airbus Volco, modelo 105 siglas CICPC-02, hurtado de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en la Carlota, Caracas, por parte de un sujeto de nombre Oscar Alberto Pérez, quien para cometer los atentados se valió de su condición de inspector adscrito a la División de Transporte Aéreo del CICPC. El complotado voló la aeronave hasta las inmediaciones del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz en la avenida Burdaneta y efectuó alrededor de 15 disparos contra la edificación mientras se desarrollaba en la terraza de esta un agasajo a un grupo de comunicadores sociales con motivo de celebrarse el día de hoy el Día Nacional del Periodista. Para el momento del ataque se encontraban allí unas 80 personas. Posteriormente el helicóptero fue llevado hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia precisamente mientras se encontraba sesionando allí la sala constitucional del máximo tribunal con todos sus magistrados y mientras un grupo de trabajadores permanecía laborando en sus oficinas. Contra estas personas fueron efectuados disparos y lanzadas al menos cuatro granadas de origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló y fue colectada. Dos de estas granadas fueron lanzadas contra los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que custodiaban el edificio. Gracias a la rápida reacción de los custodios pudo evitarse una tragedia. El autor material de estos hechos está siendo investigado por sus vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América y la Embajada de ese país en Caracas, así como sus vínculos con un ex ministro del Interior quien recientemente ha confirmado públicamente sus contactos con la CIA. Para el gobierno bolivariano se trata de ataques de carácter terrorista enmarcados en la ofensiva insurreccional adelantada por factores extremistas de la derecha venezolana con apoyo de gobiernos y poderes extranjeros. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran desplegados con el objetivo de capturar al autor de estos hechos y recuperar la aeronave. Se exhorta a quienes puedan aportar elementos que ayuden a dar con su paradero a comunicarse con las autoridades a través del teléfono 911. En plaza al gobierno bolivariano, a los partidos políticos coaligados en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, así como la jerarquía eclesiástica y demás factores de la sociedad venezolana, a condenar resueltamente estos hechos y a deslindarse de una vez por todas de la violencia. El gobierno bolivariano llama al pueblo venezolano a estar alerta frente a la escalada golpista que pretende alterar el orden constitucional en Venezuela y que ha demostrado carecer de cualquier escrúpulo para el logro de sus ambiciones políticas y económicas. Ninguno de estos ataques detendrá la activación del proceso popular constituyente ni impedirá el ejercicio del derecho al voto por parte del pueblo venezolano el próximo 30 de julio para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien encabezó hoy la entrega de los premios nacionales de periodismo, se encuentra al frente de su equipo de gobierno dirigiendo las acciones para asegurar la seguridad y la tranquilidad del pueblo venezolano. Hoy más que nunca están vigentes las palabras del comandante Chávez. Unidad, lucha, batalla y victoria. Caracas, 27 de junio del año 2017. Buenas noches.